... Estamos preparando ya para jodir ¡Gracias! Estoy preparando para salir ya, ahora vamos para otro destino ¡Pareo! 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 ¡Ah, está un coelho ahí! ¡Masasas estén! ¡Pareo! 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 ¡Aquí en el final! al final nos aprendemos así o chilenos o Danilo o Tomás y yo irme volando al frente de aquí de campo, caguillando a la gente. Allá ven Marucci atrás y un puerto. Vamos a dejarlo en el puerto. No llegas. Gasolina, gasolina. 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 Domingo Tranquilo En cuanto a que pareja Dice que es AB R71 Ah no esta alineando Esta alineando o bonde Ahí soy yo Y ya Vamos ver El bonde ELE formado así 1 derecha 1 izquierda 1 derecha 1 izquierda En zig zag Por ejemplo ahí os dos están juntos aquí en la frente En el bonde Me voy a ir alineando al lado derecho Tiene que estar atrás, va a tener que estar alineando al lado izquierdo Da para ver el retrovisor Se hace zig zag Porque si parar en la frente, da tiempo de parar y no perder la visión Y luego caen elкіro con las tecnologías Más de las tecnologías Este es un rápido trono ¡Nos olímos! El tránsito es así y nos tenemos que acompañar Nos vemos como todo el mundo va alineado y da para ver en el retrovisor como va alineado De un lado o otro, sin zig zag Ya sé, una parte es buena del motociclismo, parte es buena del motoclube El tránsito es muy divertido, me gusta mucho, me gustan mucho, me gustan mucho Por donde la gente pasa, atrae volares, pasamos ahí, uno estaba grabando, vi varias personas levantando a Mao, cumprimentando, que les hagan legal Fica bonito, ¿no? Otra cosa importante también, de la gente mantener un bonde junto, aquí, vamos a subir Lo importante es mantener un bonde juntos, para evitar accidentes, porque hay carros que quieren cortar Entendido? Van querer entrar entre medio de noche, entonces nosotros tenemos que mantener siempre a distancia De no dar espacio, ¿no? Para poder entrar en medio de noche, que puede causar un accidente en nosotros Entonces esa es la importancia de mantener el bonde De no dar espacio, como una de las que dicen que está mal Si le dicen que están mal dorations de noche Va a ver un ejemplo la frente de poderl 12 horas De ultrapassar Para eso hay una detalle Las razones que no son continuas Las razones que no son continuas Las razones que no son continuas Hay muchas razones que me gustan cuántos De una persona Hay muchas razones que me gustan Pero nosotros no podemos dejar mucho espacio para ellos no entrar entre medio y así nos puede buscar mientras tanto nos estamos acompañando el tránsito la velocidad aquí es ahí no tiene jeito no ahí tiene de carro, es un turista de carro a veces la montaña está atrapalando la primera cena se está retirando el límite de velocidades de aquí y un carro que está más frente es que la gente va a ultrapassar la velocidad tranquila 70 65 hay un metro de 60 así que va más cerca de la velocidad miramos a derecha que además de hacer además de ligar la feta la gente hace un sinal con la mano San Francisco de Itabapuán y i un un mes ¡Gracias! 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 ¡Veis a bajar los pedestres! De nuevo... ¡Tambiamos! 2 1 2 4 5 9 10 12 12 13 15 16 16 16 17 18 18 19 20 20 21 21 22 24 22 22 22 23 23 24 24 25 25 25 25 26 24 25 25 25 26 25 27 28 29 30 30 30 30 31 32 32 La derecha Frente La derecha La derecha La derecha La derecha La derecha La vía quiere ir con la vía, que es de manera muy bonita. La policía va a desviar. Aquí, se va acá, no quebra mola. el barco del marco un portal no, no, estamos ahí estamos en un rincón Continuamos en el fondo, tendrá alineación, no es bien. Creo que aquí en la playa, no sé, ya oí hablar, pero nunca llegué para acá, no, o tal vez ya pasé mucho tiempo atrás, por aquí, pero no sé, pero aquí es la ciudad que vemos, el día domingo funcionando, mientras atrás, como vimos. Vamos a grabar un poco más, en la frente, quebramola, siempre con el final, aquí, apagado, no, apagado, sí. Y ya está, vamos a grabar un poco más, y ya está, vamos a grabar un poco más. Lembrando que solo se vive una vez. Ah, este es lema sentado. No quiero decir que como se vive una vez, a gente va a hacer lo que quise también, ¿no? Se faça lo bien, se va a vivir bien. A gente está haciendo bien, su, pasa fuego, está perco en la vida, en todo, pero aquí no está pasando mal. Temos que hacer una con gente buena, solo se vive en todo el mundo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Llegamos a nuestro destino! ¡Puede ser! ¡Suscríbete al canal! el freno Estamos esperando aquí ya Buenos días, buenos días Buenos días Quiero ver si había algo Buenos días Buenos días Es mi hermano Beleza ¿Sí? Enfrenta es pra тол 75 Estas pilas Las cabezas Son las pulgas ¿Como elnel Gracias por ver el video Gracias por ver el video